Hola a todos, soy Monty, y hoy estamos en Skyrim, para echar un vistazo a 4 NPCs con los que podemos toparnos a lo largo de la aventura, los cuales pasan totalmente desapercibidos a primera vista, pero que resultan estar todos guardando algún secreto. Pero antes, vamos a mandar un saludo y mi agradecimiento a los 13 escribas y paladines que además de dejarme siempre su apoyo en comentarios siguen apoyándome desde la membresía de pago del canal. Muchas gracias a todos. El primer secreto de hoy lo guarda una comerciante de Carrera Blanca llamada Isolda, quien a primera vista lleva una vida normal, podemos verla a diario en el mercado de Carrera Blanca hablando con los tenderos para venderles sus mercancías, e incluso aconsejándolos para que estos tenderos puedan sacar más beneficio de sus productos. Estoy segura de que podrías cobrar el doble por ellas, y aún así se venderían todas en una semana. Es una persona bien considerada en su ciudad, con buena economía, y comenta constantemente que su objetivo es comprar algún día la taberna local. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas cajitas, pienso comprarle la yegua banderada a Isolda. Curiosamente, también es la única ciudadana de Carrera Blanca que no tiene prejuicios e incluso hace tratos con los comerciantes cajitas, ya que a estos no se les permite entrar a comerciar a las ciudades por temas de discriminación racial. Pues bien, si por alguna razón decidimos ir a un lugar llamado Campamento del Árbol Somnoliento, donde viven dos gigantes que custodian este árbol tan llamativo, y nos dirigimos a la cueva que hay en el campamento, además de encontrarnos con un gigante en un espacio cerrado, encontraremos también el cadáver de un orco, del cual podemos agarrar una nota, en la que descubriremos que fue enviado allí por orden de Isolda, ya que al parecer se puede extraer la savia del árbol para hacer escuma, de manera que resulta que la aparentemente inocente Isolda, está involucrada en una trama de tráfico de drogas, ya que ella es quien maneja el escuma en la ciudad, dando sentido a el por qué Isolda tiene tan buena relación con los cajitas, ya que estos cajitas serían quienes comprarían el escuma a Isolda de forma ilegal, ya que así ella podría conseguir ganar más dinero para cumplir su sueño, comprar la taberna de Carrera Blanca. Una vez descubierto esto, podemos hablar con Isolda, quien ahora nos ofrecerá venderle la savia que recolectemos a ella a 150 monedas por botella. Ah, estupendo, ¿cuánta tienes? Muy bien, tráeme toda la savia de árbol somnoliento que encuentres. Continuamos con el siguiente secreto, el de Anís, la vieja ermitaña de Cauce Boscoso. Esta señora, vive cerca de Cauce Boscoso, en una pequeña cabaña en la que pasa el día cuidando de su cultivo y de la casa en general, si hablamos con ella, no dirá nada interesante, se limitará a alegrarse de tener una visita, o a comentar cosas relacionadas con lo sola que está o lo complicado que es hacerse cargo de todo por su cuenta. Es duro tener que hacer lo posible para ir tirando, pero me las arreglo. Qué bonito es tener visita. Como veis, al estar en un lugar apartado y además no decir nada interesante al interactuar con ella, es fácil que este personaje pase desapercibido, y te quedes con la imagen de que es una pobre anciana alejada de la sociedad. Sin embargo, si te da por investigar un poco su cabaña, encontrarás que tiene una trampilla cubierta de paja cerrada, la cual una vez desbloqueada la cerradura nos llevará al sótano de Anís, donde podremos encontrar una carta escrita por ella, en la que confiesa ser una bruja, y estar esperando a que sus compañeras viajen a su casa para poder organizar su propio aquelarre en secreto. Una vez sabes esto y vuelves al exterior, Anís estará esperándote en la puerta de la cabaña, e inmediatamente intentará matarte para que no puedas contar a nadie sus planes. Solo nos quedará matar a Anís, ya que al parecer no es posible acabar de forma amigable. Seguimos con el secreto que comparten tanto Joan Manette, un viejo mago, como Cicel, una niña maltratada. Estos dos personajes se encuentran en paraje de Rorik, donde Joan trabaja como mercader, viviendo junto a Rorik, el dueño del lugar. Es un viejo muy amable, pero además de contarte la historia de Rorik, no tiene mayor interés. Mientras que la joven Cicel, se dedica a pasar el día o bien en su casa con su padre y su hermana mayor, o bien en casa de Joan, con quien tiene una muy buena relación. Lo curioso viene cuando hablamos con Cicel, ya que esta hace comentarios quejándose constantemente sobre las palizas que le propinan su padre y su hermana. La mayor parte de los días lo único que puedo hacer es mantenerme alejada de mi hermana y mi padre, los dos me dan unas palizas. Pero también hace mención a que Joan está enseñándola a usar la magia, así que algún día se hará fuerte y dejará de pasar miedo. Algún día dejaré de tener miedo, y será pronto. Joan me está enseñando magia. Dice que se me da bien. Este es su secreto, resulta que Joan está enseñando a Cicel magia a escondidas para que pueda hacer frente al abuso que sufre por parte de su familia, y de hecho si entramos en casa de Joan a la hora adecuada, es posible encontrarle junto a Cicel dándole clases, mientras la niña se dedica a castear los hechizos que le enseña, entre los cuales se cuentan uno para crear luz, con el que la niña nunca estará a oscuras, y uno de custodia, para que pueda repeler los golpes que recibe. Por último, pasamos a algo más oscuro con el secreto de Advar, el hermano del hombre que es ejecutado en público en la ciudad de Soledad la primera vez que entramos al lugar. Advar tiene un pequeño puesto en el mercado de Soledad donde vende pescado, de hecho seguro que lo escuchaste alguna vez gritando a pasar por allí. Como la primera vez que ves a este personaje es en la ejecución de su hermano, y además ves como le dice a su hija que se marche a casa para que no vea la ejecución, pues es fácil hacerte a la idea de que es un buen hombre trabajador sufriendo una injusticia, para acto seguido olvidarte completamente de que este tipo siquiera existe en el juego. Sin embargo, si por alguna razón se te ocurre que sería buena idea asesinar a la elfa que vende verduras al lado del puesto de pescado de Advar, recibirás una carta al poco tiempo por mensajería, la cual resultará ser de Advar, quien te escribe para decirte que sabe que tú mataste a la elfa, para acto seguido mostrar su gratitud por ello, ya que al parecer esta elfa era su competencia directa en el mercado, de manera que al matarla le has hecho un favor sin saberlo, y Advar lejos de denunciarte o hacer saber lo que hiciste, se sentirá conforme con ello, y guardará tu secreto dejando claro que para él es válido asesinar a alguien para conseguir mayor beneficio en su negocio. Si, lo he hecho hecho está, es hora de seguir adelante. Estos han sido los trasfondos ocultos de los 4 personajes de hoy, espero que os haya resultado interesante y que hayáis descubierto cosas que no conocíais de Skyrim, y nada más, os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, recordad que dejando vuestro like si os ha gustado el vídeo me estáis ayudando mucho a que mi canal llegue a más gente, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.